Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de la política mundial. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a tratar el tema que tiene que ver justamente con el impacto del cambio climático en nuestra región latinoamericana en forma especial. Para dicho fin, tenemos aquí como invitado, en primer lugar a mi derecha, la señorita Laura Mesa, ella es especialista de la Oficina de Cambio Climático de la FAUL, y a mi izquierda el señor Fernando Briones, él es del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México. Con ellos vamos a tratar este interesante y importante tema, el Perú, solamente dos meses antes que ocurra aquí en el Perú, el evento muy esperado, la COP20, acerca de este tema del cambio climático. Vamos a comenzar acá con la especialista de la Oficina de la FAUL, señora Mesa, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ya el cambio climático es una realidad, pese a que existieron muchas personas que trataron de negarlo en su existencia. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones dentro del clima que va a tener que sufrir América Latina? Sí, como tú bien dices, es un tema que ya se está viviendo, es un fenómeno que está con nosotros. Ustedes quizás como peruanos lo están viviendo más claramente con la desaparición de los glaciares, ¿no? Eso, consecuentemente, trae impactos en riego, en la disponibilidad de agua, que afecta también las zonas urbanas. Yo trabajo en el ámbito agrícola y aquí estamos viendo en América Latina y el Caribe impactos también en los rendimientos de los cultivos y desplazamientos de cultivo. Eso también va a tener impactos sociales. Correcto. Señor Briones, con respecto a lo que son los desastres naturales, ¿el cambio climático va a acelerar algún tipo de fenómeno en la región? Bueno, sí, sin duda lo que vamos a estar viendo en el futuro, pero ya empezamos a constatar, son eventos extremos. Son la modificación de los patrones de lluvias y sequías, también la aparición de huracanes más importantes o sequías más importantes. Con frecuencia vamos a tener picos de ondas de calor más importantes o heladas más intensas. Eso es una realidad y en el futuro probablemente escenarios que no habíamos previsto también van a estar apareciendo. Pero déjeme hacer una pequeña aclaración. Los desastres no son necesariamente naturales, son producto de una relación de la sociedad con el entorno. No es la naturaleza la única responsable, somos nosotros en nuestra gestión territorial también. Correcto. Entonces vamos a ir después en el detalle, en lo que usted acaba de afirmar, que me parece muy interesante. A nivel de lo que es, como ya manifestó, los impactos que está teniendo, específicamente es la agricultura uno de los que más se va a ver afectado. Específicamente, ¿qué en América Latina se va a ver afectado? Bueno, la agricultura es uno de los sectores más afectados por cambio climático en toda América Latina, pero también tiene consecuencias en los medios de vida. O sea, la producción de alimentos, por un lado, la parte productiva, es una consecuencia que, como decía anteriormente, ya se está observando. Pero los medios de vida, la agricultura familiar, que representa en Perú un 70% de lo que cada uno de los peruanos termina comiendo en su mesa, entonces tiene un impacto en toda la sociedad. En el concepto de seguridad alimentaria, que es lo que trabaja la FAO, ¿no es cierto? Tiene otros impactos asociados en las enfermedades, ¿no es cierto? Estamos viendo dengue en zonas que antes no había, tiene otros impactos en el aumento del nivel del mar, y a lo mejor se van a perder zonas de la costa, en algunos países más que en otros. Son múltiples y una mayor dificultad para los productores, los campesinos, de planificar la producción agrícola, porque el clima que conocían está mucho más variado. Por ejemplo, en Centroamérica, ¿cuál es el impacto? ¿En qué alimentos tendría impacto? En Centroamérica específicamente en dos productos muy importantes para la seguridad alimentaria, maíz y frijol. Frijol es uno, no sé, ¿le dice frijol acá? Sí, también está bien, ¿frijol? Es muy susceptible a altas temperaturas. Claro, además nosotros acá no estamos acostumbrados a comer tanto frijol, pero aquellos que han vivido una etapa en Centroamérica, desde el desayuno ya sirven frijol. Ustedes, claro, cualquiera que ha visitado, bueno, Fernando viene de México, sabe que todo Centroamérica come maíz y frijol, es parte de la dieta. Entonces, que esos dos cultivos se afecten es muy importante y vemos que ahí, en ese territorio, va a haber un impacto fuerte en lo que es la seguridad alimentaria. También en los Andes, la papa, por ejemplo, un cultivo, frijol también y maíz. En el nordeste de Brasil nuevamente se repiten los cultivos. Ahora, en algunos commodities de producción… ¿Soja tal vez? No, fíjese que quizás a la soja le vaya bien en Argentina, pero café, puede haber desplazamiento de la zona de producción de café. Ya, ¿y este fenómeno podría poner en riesgo la subsistencia de esas unidades familiares que viven de la agricultura, propiamente dicho? Claro que sí, claro que sí. Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, en el tema de precios de los alimentos, que nos afecta a todos, el clima tiene el mismo grado de influencia sobre el precio que los mismos mercados. Entonces, si sumamos los dos efectos de un clima que va a cambiar más, más mercados, más volátiles, podemos tener aumentos de precios. Sin ir más lejos, el último, no sé, no recuerdo bien, con este aumento de precios que registró trigo y maíz, hubo un alza de pobres en Latinoamérica. Con las grandes sequías que han habido a nivel global. Y eso quizás lo vamos a ver más frecuentemente por lo que decía. Por lo tanto, ya estamos viendo que hay un impacto económico y hay un impacto del ingreso de las familias. Es un impacto del ingreso de las familias. Que viven específicamente la agricultura. Entonces ya tenemos una realidad. Y a nivel de desastres, ¿cuál es la reacción que han tenido las comunidades locales? Creo que tienes experiencia mucho en lo que has estudiado en el caso de México y algunos países centroamericanos. Claro. A veces es importante ver que las respuestas locales no necesariamente coinciden con lo que se espera en las instituciones. Pero eso es porque justamente las personas dependen de ciertos medios de vida. Hemos visto, por ejemplo, innumerables casos de personas que viven en lechos de ríos o en zonas donde están vulnerables a un deslizamiento de tierra, por ejemplo. Pero no es por azar que la gente se instale ahí. La gente se instala en esas zonas de riesgo porque están ahí sus medios de vida. Porque sus parcelas, sus campos de cultivo están cercanos ahí. Entonces es importante hacer una gestión integral del territorio donde haya posibilidades de que la gente esté en zonas seguras sin despojarlos justamente de acceso a labores de subsistencia. Entonces yo creo que progresivamente estamos avanzando en encontrar algunas de las causas sociales de los desastres, pero vamos todavía bastante lento. ¿Cómo se inserta esta respuesta local dentro de una respuesta mucho más nacional? O sea, ¿cómo se enlaza con el poder ya central del país? Bueno, eso es un cambio de escala bastante difícil de realizar. Justamente algunas veces las políticas nacionales no logran aterrizar en lo local. Hay una serie de procedimientos y de intermediarios, pero creo que una de las necesidades de los gobiernos nacionales, regionales y locales es establecer una política transversal y no solamente realizar leyes, sino también reglamentos que permitan que esas leyes sean operativas. ¿Nos puedes contar una experiencia exitosa donde desde la perspectiva local simplemente ha podido responder a estos nuevos retos que le ofrece el cambio climático? Vamos, más que una respuesta exitosa, sí le puedo comentar que hay bastantes respuestas de algunos campesinos que están pendientes de su entorno, observan indicadores fenológicos, observan indicadores naturales y tienen un conocimiento bastante sofisticado. ¿Refiriendo a México? Refiriéndome a México, pero eso pasa también en toda la zona andina. Los campesinos están pendientes del entorno y tienen una serie de instituciones locales que pueden ser religiosas, que pueden ser políticas, que se transmiten, que digamos que trascienden esa parte política o simbólica y terminan en acciones concretas con la subsistencia. Entonces hay respuestas que son empíricas producto de la experiencia porque los campesinos están acostumbrados a lidiar con la incertidumbre, ellos han manejado la variabilidad climática desde siempre y finalmente ellos tienen un cuidado del entorno sofisticado. Eso sin duda necesita ir con un acompañamiento también político, técnico, que favorezca que algunas prácticas exitosas puedan tener una continuidad. Y como experiencia intercultural, ¿cómo lo observan? Supuestamente muchas de estas organizaciones locales tienen una propia cultura muy diferente a la que es el poder central. ¿Ha habido un buen diálogo intercultural? Se está construyendo ese diálogo. No creo que todavía terminamos de establecer los puentes correctos, todavía nos falta seguir avanzando, pero sí le puedo decir que hace 10 o 15 años hubiéramos entrado a una discusión mucho más ríspida, sin poder negociar de forma más cordial. Hoy día ya hay tanto investigadores académicos como actores de ONG, como técnicos, como profesionistas, que son interdisciplinarios y que dialogan entre disciplinas y que justamente van al terreno, están con los actores y esos puentes se construyen, pero todavía falta mucho trabajo por hacer. ¿Cómo los estados están respondiendo a estos nuevos retos en América Latina? ¿Observa una respuesta coherente? ¿Hay un reconocimiento del problema? Bueno, los estados, y por eso que es importante la COP, es ahí donde las naciones se unen, bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático y reportan a la Convención sus progresos como país, como gobiernos, ¿no es cierto? ¿Con esto de evaluación? ¿Están respondiendo a las expectativas? ¿Están en proceso? Mi evaluación desde la perspectiva sectorial, agrícola, es que el tema ha permeado, no tanto como quisiéramos, pero hace 5 años atrás, el tema de cambio climático, el sector agrícola en los ministerios era muy, muy débil y ahora estamos viendo un cambio de actitud, los ministerios están tomando el tema en sus manos y lo están tratando de incorporar con políticas y programas especiales para cambio climático. ¿Consideras que hay un país líder en la región que está llevando la delantera en esto, en ese tema? Sí, es difícil siempre decir, hay algunos buenos ejemplos, todos los países tienen algo rescatable. Perú es un buen ejemplo porque tiene un plan de adaptación a cambio climático, la FAO colaboró con ese plan y es un instrumento de política pública que permite organizar las acciones para... Sería bueno un poco aclarar ese tema de la adaptación, porque una cosa es una respuesta ante un desastre y otra cosa saber y planificar cómo se pueden adaptar a las nuevas circunstancias. Exacto, esa visión de largo plazo es requerida, es una visión que tiene que trabajar en varios niveles de corto plazo, lo que hoy día estamos manejando el riesgo del clima actual, pero también ver qué aspectos del clima van a condicionar la producción de alimentos al futuro. Y en eso no hay que ser alarmista porque, bueno, hay que estar preocupados, hay que tomar acción. Lo inadmisible es no trabajar en el tema. Pero hay oportunidades que también abre el cambio climático y estar atento tanto a los impactos negativos que va a tener para hacer los ajustes necesarios, es necesario implementarlos hoy en la agricultura de 15 años en adelante. Entonces, hoy día se tienen que tomar las medidas para una agricultura distinta en el Perú de aquí a 15, 20 años. De ese tema vamos a volver a tocarlo, parece interesante. Aquí es un programa anterior internacional. Volvemos en unos instantes. ¡Gracias! 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 Muy buenos días. Acá volvemos en su programa Antena Internacional. Hoy estamos tratando el tema de lo que es el cambio climático y sus efectos, diversos efectos en la región, principalmente en el tema agrícola. Tenemos como invitados acá en mi lado derecho a Laura Mesa. Ella es especialista de la FAO y a la izquierda, el señor Fernando Berones, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social en México. Señor Berones, el reto ya está planteado. Va a haber un cambio climático y esto va a afectar a todos los países de la región. ¿Cómo podemos ayudar para que la población local pueda construir las capacidades necesarias para enfrentar este reto? Claro. Construir capacidades es algo de largo plazo y que requiere creatividad, requiere innovación tecnológica, requiere, por supuesto, educación. Las capacidades también son insumos, ayudas, por supuesto, pero también aprovechar las oportunidades para organizarse mejor y, por supuesto, si no se tiene un plan que permita aprovechar la coyuntura, vamos a desperdiciar una serie de situaciones que permitirían hacer frente a una serie de amenazas que tenemos enfrente. Las capacidades van desde poder utilizar una computadora para poder aprovechar justamente, aplicar a subsidios internacionales o incluso organizar talleres que permitan intercambiar conocimiento, intercambiar tecnología. Tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Correcto. ¿Nos puede contar alguna experiencia de cómo un pueblo con pocos recursos puede entregar grandes capacidades? Mire, hace unos años tuve oportunidad de estar en el nordeste, en Brasil, en el CERTAO, en el estado de CERA, y había proyectos interesantes con una serie de, digamos, de informaciones meteorológicas que podían dar información sobre el momento exacto para plantar. Sin embargo, como no había las capacidades locales o había intermediarios que no negociaban necesariamente bien la información, muchas de esas oportunidades se perdieron. Después hubo una serie de procedimientos políticos y también sociales que permitieron que justamente se aprovechara mejor la información meteorológica y un momento de sequía también pudo revertirse en algunos momentos de forma exitosa y esto requiere, por supuesto, una combinación de actores, una agenda transversal y requiere reconocer también las necesidades de los actores en la escala local. Y también requiere también un apoyo del Estado. O decisivo, ¿no? Porque, o el Estado, digamos, esto... Ahí viene el problema de la articulación entre el Poder Local y el Poder Central, ¿no? ¿No es así? Claro. Esa articulación se tiene que dar de forma más natural y, por supuesto, hay otros intermediarios que pueden funcionar. Las ONGs están teniendo participación importante, algunas agencias, pero los gobiernos locales siempre tienen que estar coordinados con los regionales y con los gobiernos nacionales. Entonces, no hay forma de hacerlo de otra forma. Vamos, hay que colaborar. Y sí se puede, sí se pueden establecer puentes, pero requieren el reconocimiento también de las necesidades de las personas. Si un proyecto se hace partiendo de las necesidades originales de lo local, tiende a ser más exitoso que si viene desde el Poder Central. Hay que cambiar la visión. Es también de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo únicamente. ¿Cómo va a ser, nos quedamos en la anterior intervención, doctora Mesa, ¿cómo va a ser el panorama de la agricultura en el año 2030? ¿Qué productos van a caer su producción y cuáles pueden aumentar? Esa es materia de estudio de casi todos los países. Todos los países están trabajando en esas proyecciones. Lo que dice la Organización Técnica Mundial al respecto, que se llama Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es que algunos cultivos, como los que estábamos mencionando, maíz, trigo, arroz, van a tener un detrimento en su producción. Especialmente en zonas tropicales y zonas áridas. Y de esta región también sucede con esos cultivos. Decíamos que a lo mejor a algunos cultivos les va a ir bien, ¿no es cierto? La soya quizás en el sur, en Argentina, en el sur de Brasil. Y un traslado en general de los cultivos de zonas más calientes a zonas más frías. Y quizás a mayor altura, como lo que se está viendo en Perú. Entonces, ese es el cambio pronosticado, pero la definición de qué cultivo finalmente van a hacer los productores y los países lo que decían. ¿Podemos decir que la seguridad alimentaria está en riesgo de acá al corto plazo? ¿Podemos llegar a decir eso en la actualidad? La seguridad alimentaria se ve afectada constantemente. Las últimas sequías y las mega sequías que están ocurriendo actualmente han habido este año en California la sequía más mayor en la historia de ese estado, afectando también toda la agricultura de esa región. En China actualmente está viviendo la peor sequía de 50 años. Y Brasil también. Bien. Entonces, cuando tenemos países que producen estos granos a nivel internacional, eso sin duda tiene un impacto en el nivel de precios. Y recordarás que en las crisis anteriores, el precio de los alimentos hace también aumentar el número de hambrientos en Latinoamérica y el número de pobres. Recordar también que hoy día existen 49 millones de habitantes que se acuestan con hambre en nuestra región, en América Latina y en el Caribe. Este número ha ido en un momento porque tengo entendido que debido a las políticas económicas tomadas en parte de la década del 90 y la primera década del año 2000, la cantidad de pobres, sobre todo los que están en un nivel de subsistencia básico, los pobres más pobres, los pobres extremos, había disminuido. Sí, exacto. ¿Hay una tendencia a subir este sector? No, no, al contrario, no quiero alarmar al respecto. Toda la región ha mostrado progresos respecto de otras regiones. África, por ejemplo, no ha tenido el dinamismo que América Latina en mejorar el número de hambrientos. Y en eso estamos muy contentos como organización de ver que ese número ha disminuido. Pero la tensión está sobre estos eventos climáticos extremos que pueden hacer cambiar estas cifras y aumentar ese número. Algunos autores dicen que a causa de cambio climático, América Latina podía ver aumentado en un 50% el número de personas hambrientes. Y por eso es que la FAO está trabajando con una agenda para justamente adelantarse y prevenir que eso suceda. Entonces, las adaptaciones locales de las que habla Fernando son muy importantes. Y eso significa un cambio cultural también, un cambio cultural de toda la sociedad, de trabajar un poco más a largo plazo. Nos hemos acostumbrado a planificar en forma cortoplacista y no mirar un poquito hacia dónde nos estamos moviendo. Entonces, ese cambio cultural es de todos, es de los productores ciertamente, pero es de toda la sociedad. El cambio climático me va a afectar a mí, a ti y a ti. Y yo también contribuyo a ese fenómeno. Entonces, ¿cómo estoy pensando en contribuir al fenómeno con mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero? Es un área de trabajo. Pero por otra, ¿cómo puedo estar prevenido para que esos cambios del clima no nos afecten como sociedad? Señor Briones, una de las posibles áreas que tenemos que impulsar es el tema de lo que es la educación. ¿Cómo debemos educar a la población acerca de estos fenómenos desde la perspectiva local? Claro. La escuela y la familia son espacios privilegiados para la educación. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en un seminario y había jóvenes universitarios que ya intercambian experiencias de reno de sus propias currículas y también de sus trabajos de tesis. Eso es capacitación también. Eso es construcción de capacidades. La educación sobre el cambio climático para las próximas generaciones va a definir mucho de lo que se haga. Yo creo que nosotros todavía somos una generación que está descubriendo la pólvora, pero las próximas generaciones tendrán que incorporar prácticamente en el conjunto de sus decisiones cotidianas escenarios de futuro en una escala que nosotros no habíamos tenido necesidad de considerar. Sí, déjame agregar algo porque en ese cambio cultural, en ese mecanismo de adaptación, por ejemplo, darle más potencia a la investigación en terreno aplicada, que los propios productores, yo siempre hablo de los productores porque es mi área, sean investigadores en terreno, que hagan pruebas, que cambien, que experimenten y que el gobierno provea servicios de asistencia técnica, que tenga servicios de investigación para la agricultura y especialmente para la agricultura familiar. De esa forma podemos hacer los ajustes requeridos. Sí, vamos a tener que ajustar muchas cosas y la flexibilidad será muy importante en la capacidad para poder cambiar nuestras propias formas de pensar ante el cotidiano. Es un reto gigantesco, es probablemente el reto más importante de la humanidad en el siglo XXI. Los Estados ya están incluyendo dentro de su currícula escolar el tema del cambio climático desde hace ya unos años. En el caso de Perú me parece que lo tienen bien avanzado y ya se habla de las escuelas. ¿Su experiencia en América Latina, cómo es esto? ¿También observa ese mismo avance? Sí, ya se habla mucho en la escuela, por supuesto que los medios de comunicación, las redes sociales son también espacios donde se comunica esta información, pero diría yo que estamos siendo lentos en darnos cuenta realmente de lo que está pasando. El cambio climático también tiene una parte abstracta, es decir, hasta que no vemos el evento extremo que ocurre es cuando no nos damos cuenta y esto nos obliga a medir nuestro tiempo de una forma diferente. Antes, hace 50 años, probablemente no había necesidad de imaginar lo que iba a pasar con el clima en los próximos 100 años. Ahora, si no incorporamos la escala temporal de largo plazo a futuro, es decir, si no negociamos cotidianamente con la incertidumbre del futuro, entonces no tomaremos decisiones adecuadas. Incluso hasta la construcción del edificio hoy día tiene que estar compensada en lo que va a pasar, en el clima que va a haber dentro de 20 años, porque si el edificio se construye sin considerar, por ejemplo, un edificio con ventanas, que refleja la luz y esa luz tiene un impacto en términos de radiación y de temperatura en un radio, entonces si no se consideran escenarios de largo plazo, cualquier cosa que hagamos puede tener impactos potencialmente negativos. Así es que incorporar esas decisiones en largo plazo es un reto para todos. Doctora Mesa, hablemos un poquito de la reunión COP20 que viene acá en Lima. Todos esperamos que la reunión a nivel técnico avance, no es así, pero ¿cómo consideraría usted dentro de su especialidad qué es lo más importante que se pueda conseguir en esta reunión que se va a desarrollar a comienzos de diciembre aquí en Lima, pero en el COP20? Respecto al sector agrícola, como decíamos, que el tema siga vigente en la agenda de los negociadores, que no pierda el ímpetu que ha tenido en los últimos años, porque era un sector que no había sido considerado hasta hace muchos años, o sea, desde el 2010 ya viene con una agenda importante de tratar de que el sector reciba la atención suficiente por parte de los países en términos de su nivel de vulnerabilidad y por lo tanto que reciba los beneficios del financiamiento, del apoyo de los países, donantes, para que los sectores más afectados justamente puedan hacer esos ajustes necesarios. Bueno, mantener las negociaciones en ese sentido creo que va a ser como una de las metas de esta reunión. También en el sentido de la región, de esta región, del aporte de lo que puede entregar la región para la adaptación a cambio climático. Es una de las regiones más biodiversas del mundo, y por lo tanto todo el material genético que existe acá, la riqueza, el número de variedades de papas que tienen aquí en el Perú, seguramente de una de esas papas va a ser posible la adaptación futura de la producción mundial. Entonces, un reconocimiento del resto de los países en torno a eso. Correcto. Bueno, señores, lamentablemente nos venció el tiempo. Yo quiero agradecer a ambos, a la señora Mesa y al señor Briones por su participación aquí en este programa de Antena Internacional. Y con ustedes nos despedimos hasta el próximo viernes aquí. Muy buenos días. Chau.